No va a tener que aceptar, quédate, lo que necesito, porque paga a nosotros para nuestra adquisición. No entiendes que estás a vencer de un pervente, que no hace de ti lo que quiere, y tú no me amas de peces. No entiendes que nada te impide el pecado, que hizo la vida en pedazos, y tú haces que has eliminado, que has ido esta vez, y quédate aquí conmigo, será una noche de amor. No entiendes que nada te impide el pecado, que hizo la vida en pedazos, que no hace de ti lo que quiere, y tú no me amas de peces. No entiendes que nada te impide el pecado, que hizo la vida en pedazos, y tú haces que hacerlo a mi lado, que así detesto es, y quédate, y quédate. No entiendes que nada te impide el pecado, que así detesto es, y quédate conmigo. No entiendes que nada te impide el pecado, que así detesto es, y quédate conmigo. No entiendes que nada te impide el pecado, que así detesto es, y quédate conmigo. No entiendes que nada te impide el pecado, que así detesto es, y quédate conmigo. No entiendes que nada te impide el pecado, que así detesto es, y quédate conmigo. No entiendes que nada te impide el pecado, que así detesto es, y quédate conmigo. No entiendes que nada te impide el pecado.